Con su permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, cuando el titular del Ejecutivo propuso desaparecer al Seguro Popular para crear el Insabi, fue anunciado como uno de los más grandecitos de ese sexenio. Hoy, cuatro años después, proponen desaparecerlo, lo que demuestra una vez más que este gobierno se conduce bajo la política de la ocurrencia sin fin. Ustedes decían que el Seguro Popular no era ni seguro ni popular. Yo y ustedes mismos con esta propuesta demuestran que el Insabi no trajo ni salud, ni mucho menos bienestar para los y las mexicanas. Quiero decirles que el Insabi no lo creó Calderón, que el Insabi no lo crearon ustedes mismos. Precisamente por eso, desde su creación, Movimiento Ciudadano votó en contra, porque sabíamos el destino de esta institución. Incluso nosotros en Jalisco no se encuentra escrito al Insabi porque se trata de un programa que desde el inicio no tenía ni pies ni cabeza. Y hoy nos dan la razón con esta iniciativa. Sin embargo, compañeras y compañeros, los invitamos a reflexionar. No podemos desaparecer instituciones en un día. Hoy deberíamos estar discutiendo cómo con propuestas podemos fortalecer al sistema de salud y no desaparecerlas atentando contra el derecho humano, que es de la que tenemos, que tenemos derecho todos los mexicanos, como la salud misma. Estamos ante un panorama de desabasto de todos los medicamentos de cualquier orden, ya que desde su creación el Insabi ha tenido problemas para garantizar su suministro oportuno de medicamentos y equipos médicos, lo que ha generado una problemática sobre la calidad de la atención médica que se ofrece en la población. Aquí no debe de interesarnos los colores. No son las ideologías políticas lo que debe ser nuestra moneda de cambio. Hoy hablamos por la unión de un país que necesita recuperar la alegría y necesita saber que cuenta con nosotros para garantizar el derecho humano a la salud. Desde esta tribuna reprochamos esta iniciativa porque sabemos y debemos crear un país de iguales donde todos tengamos acceso a este derecho universal. Los he escuchado con atención y decirles que no podemos culpar lo que fue creación dentro de un gobierno de Morena. Decirles que no tienen la culpa los gobiernos anteriores de la obesidad ni de la diabetes. Eso lo están diciendo. Oye, ya de todo tienen culpa los gobiernos anteriores. Este Insabi se creó en el gobierno de Morena. Es cuanto. Muchas gracias.